Vamos a ver el video, vamos a ver el video de lo que ocurrió en el hueco de Jonathan Estrada donde estuvo Eduardo con Chocho Mote y salta el nombre de la Ríos salta esto que tanto lo molesta, que tanto le perturba a ella y hay un mensaje también contundente, veamos el video Es cierto que iba a estar con la Ríos, me dijeron que ibas a ser dupla con la Ríos ¿Con quién? Con la Ríos Otro video que no voy a monetizar Ay Ah, es que tú estuviste tres meses No, pues tú no estuviste encerrado Claro, ya ahorita, ¿cuánto es? ¿80? Yo no sé Este... Seguro que yo no veo esas páginas de Paranvila Bueno, no importa, pasemos Es un tema delicado Pero lo vamos a hablar Es la típica No es un programa delicado Pero hablemos, hablemos, hablemos Atención país Es Eduardo el que la trae a colación a María Fernanda Ríos Nombrándola Y ella saltó Como tigre, como tigresa Le damos el mensaje para ver qué fue lo que dijo la Ríos Ahí está Eduardo Jonathan ya monetiza con la mujer Y quiere seguir haciéndolo conmigo Lo bueno es que aprendió bien lo que le enseñé A monetizar Y ahí está una prueba más Que mi apellido Debe salir en su programa para que se haga viral Y que me mencione Yo nunca hablo de él Aunque debería hacerlo para ver si su apellido Me da billete Entre paréntesis Lo dudo Como el mío a él Verónica Bueno, como tú lo dijiste Cada invitado que llega Siempre ellos Más bien le recuerdan el nombre de María Fernanda Ríos A yo, Jonathan Estrada Más no, él saca a relucir el nombre de ella Ahora ¿Sabes qué? Tiene una forma de ser en este sentido María Fernanda Ríos Como que muy despectivo en decir ¿Sabes qué? Tienes que sacar mi nombre Para que tu programa monetice Yo creo que por algo Jonathan Estrada tiene agarradas buenas marcas Y no precisamente porque nombra a la señorita María Fernanda Ríos Entonces como que ahí sí como que se está despuntando A un tema que nada que ver De ahí ¿Qué se puede decir de María Fernanda Ríos? La respeto Es una mujer muy guapa Y no creo que se ponga en este tipo de epítetos De yo te doy, tú me das Yo te tiro una punta Yo te respondo lo de acá De hecho, en uno de los mensajes Ella dijo Bueno, entonces para monetizar voy a empezar a nombrarte A mencionarte Entonces no creo que Ella estando en un buen programa Estando como jurado Despuntándose de una buena manera Se ponga ahí en este dimes y diretes En las páginas de Farándula Ayer Ok En esta ocasión Mi comentario es a favor de María Fernanda Ríos Porque si bien es cierto Que en esta ocasión Eduardo Andrade Es quien nombra a Máfer Pero desde el inicio Que empezó el podcast Jonathan ha jugado Con este tema de la ex Entonces Máfer Ya harta Cansada De que la tomen a burla Porque eso es lo que pasa en ese programa La toman a burla Ella dice Bueno, voy a ver Si genero yo Con el apellido de este señor Y recordemos Que cuando ellos estuvieron En noviazgo A punto de casarse Y supuestamente No sucedió por cachos Pues Este señor A pesar de que tienen Casi la misma edad Era Tenía mucha menos experiencia En televisión Entonces Ahí entiendo y comprendo La palabra de Máfer Decir Yo le enseñé Lo que yo no estoy de acuerdo Con Máfer Es que tenga que involucrar A Dayanara En esta pelea Que solamente es Entre ella y su ex ¿Por qué nombrarla? ¿Por qué meterla en la colada Si ella jamás se ha metido con Máfer? He visto varias entrevistas De Máfer Hablando de Dayanara Diciéndole que es una niñita Que es una muchachita Tratando de hacerla De menos por la edad ¿No? Ahora Esto es entre dos personas Ping pong ¿Qué tiene que ver Dayanara? Obviamente Dayanara Ya se pronunció A través de un TikTok Lanzándole una indirecta Y lo único que tenía que haber He hecho Máfer Simplemente referirse A quien la nombró Que son dos personas Eduardo y Jonathan Porque no nos hagamos los ciegos Es un programa grabado En el que tú puedes Editar esa parte Si no quieres nombrarla Y simplemente Que corre el video Todo normal Pero es obvio Que Máfer Ríos Le monetiza Y le ayuda En el morbo Y en el interés De muchas páginas de Ferándula Y siempre agarran Esos extractos Puedes nombrarla 100 veces 100 veces va a haber Un video Donde Jonathan Nombre a Máfer De su podcast Máfer Ríos Máfer Ríos